Noticias de Inmigración de la Semana Buen día, le agradecemos por estar nuevamente con nosotros en una emisión más de Noticias de Inmigración, un espacio informativo de CI Canadá, donde analizaremos las noticias más importantes sobre inmigración que se han generado en las últimas fechas. Estos son los titulares. Laicidad en servidores públicos, un proyecto de ley que genera polémica entre la comunidad inmigrante. Business Insider, importante sitio web estadounidense de noticias financieras, afirma que trabajadores extranjeros calificados están renunciando al sueño americano y se redirigen a Canadá. El análisis de las noticias de inmigración con Jesús Hernández Y agradecemos su presencia del otro lado de la pantalla a este análisis y comentarios sobre las noticias que acapararon la atención en los diferentes medios en Canadá. ¡Bienvenido! Y como cada emisión, está con nosotros nuestro querido Jesús Hernández, consultor reglamentado en Inmigración Canadá y Quebec, para compartir con nosotros sus comentarios. Así que, ¡bienvenido Jesús! Hola, ¿cómo estás Wendy? ¡Gusta saludarte! Bueno, y vayamos con nuestra primera noticia. El pasado 28 de marzo, el ministro François Legault defendió su proyecto de Ley 121, que propone se elimine el uso de signos religiosos en servidores públicos, generando todo tipo de reacciones, muchas de ellas en la comunidad musulmana, ya que el número de inmigrantes que desde hace varias décadas se ha establecido en territorio canadiense es muy alto. Sin duda, este proyecto seguirá dando de qué hablar en toda la sociedad y entre los inmigrantes, Jesús. Así es, Wendy. Bueno, para que las personas que escuchan las noticias o que se enteran de que hay un proyecto que en general se considera como discriminatorio, en este caso yo les puedo hacer el comentario que el fondo de todo esto es que ha habido siempre una polémica en cuanto a yo, pueblo o ciudad o comunidad quebequense, tengo unos valores que no permitiría que las mujeres o signos religiosos muy visibles sean puestos en evidencia para la ciudadanía. En este caso, claramente estamos hablando de que hay personas que tienen una cultura que se tapan el cabello, se tapan la cara, y pues en general, culturalmente hablando, dicen, bueno, pero pues es que siempre hemos defendido a las mujeres que no sean sometidas, y eso da la impresión, no es porque una mujer que sea musulmana está sometida, ¿verdad? Pero da la impresión de que aquí toleramos que las mujeres sean sometidas bajo estos símbolos religiosos, y es algo que ese proyecto trata de cortar y decir, bueno, hagamos algo, que respetamos su religión, pero solamente que si se encuentran aquí en Quebec, pues que no estemos obligados a que una persona con estos símbolos religiosos esté en calidad de autoridad, un profesor, un policía, un fiscal, un juez, pues no tenga que tener esa impresión que pueda dar al público. Obvio que ha habido un gran debate, una gran polémica, porque entonces se abre la puerta, es que tengo el derecho yo, mi libertad de religión, de expresarme libremente, pero es más bien una cuestión cultural, identitaria, que esperemos que esto se arregle muy pronto, y como todo proyecto de sociedad, como todo proyecto de vivir en común, es una sociedad, Canadá en particular, que ve muy tolerante, hay mucho respeto, pero había que ver hasta qué punto las personas que llegan, nuevos inmigrantes, van a buscar adaptarse a su nuevo país, o que el país se adapte a ellos en el respeto de sus religiones, ese es el cruce de dos situaciones particulares, que bueno, para los nuevos inmigrantes, en la cultura occidental, para los latinoamericanos, si no se escuchan, no hay mayor impacto, porque pues esto, al no ser que seas un juez y tengas tu cruz aquí encima de ti, o tu escapulario con la Virgen del Carmen, y que estés como policía, posiblemente, pero de ahí en fuera, pues yo no creo que tiene mayor impacto, solamente para aclarar que desde el punto de vista migratorio, posiblemente este gobierno va a decir, bueno, si vienes a Quebec, o te vas a instalar acá, hay una carta de valores que tienes que respetar, sin tratar de quitar tus libertades religiosas. Si en algo se identifica Canadá, es que siempre muestra un trato justo, y respetuoso, y muy, como tú lo dices, muy flexible, ante toda esta situación, ¿cierto? Bueno, y pasando a nuestra siguiente nota, el pasado primero de abril, se inició en Estados Unidos la recepción de visas a trabajadores especializados, y algunos medios y especialistas han especulado, que como resultado de las políticas migratorias de Trump, habrá un rechazo importante, y que en consecuencia, estos candidatos verán la inmigración a Canadá, especialmente a las provincias donde se habla inglés, como una opción. ¿Qué opinas de esto, Jesús? Bueno, pues, en este caso es que la política americana ha cambiado un poco, y decir, anteriormente, se favorecía que todos los que tenían una oferta de empleo fácilmente lleguen a trabajar, trabajate un periodo, dos, tres, cuatro periodos, hay quienes hacían toda una vida con la familia en Estados Unidos, el día que se acababa o no te renovaban el permiso de trabajo, pues tendrías que salir o ver cómo te las arreglabas, porque no es fácil volverse residente americano, lo mismo si has trabajado por varios periodos. Al día de hoy, ¿qué cambió? Jaffrey, un abogado americano, en este programa que se expone ahí en Insider, dice claramente, bueno, el problema es que a partir del primero de abril, todos los que están trabajando ya y quieren renovar sus permisos, tienen que hacer la nueva plataforma, tienen que llenarla. Solo que, sorpresa, ya Trump, en sus políticas, no quiere renovarles, al no ser que realmente esté muy justificado. algo así como lo que el Canadá siempre ha hecho en sus programas de trabajadores. En Canadá siempre se va a favorecer un extranjero a condición de que realmente justifique que no está quitando un empleo canadiense. La política americana era diferente. Con el simple hecho de tener una oferta de empleo, ven a trabajar. Ahora están justificando, si realmente ese trabajador es, ¿qué está haciendo como respuesta en la práctica que varios de los trabajadores latinoamericanos que han trabajado por años y que ahora quieren renovar sus permisos de trabajo a varios niveles, no se los están renovando? Y precisamente nuestro primer ministro, pues bueno, de acuerdo a los rechazos que hay en el pasado de enero, dijo, bueno, pues Estados Unidos, si no los reciben como profesionales, como personas con mano de obra calificada, vengan a Canadá. Ahora, ojo, pero en Canadá las reglas ya son conocidas y claras que solamente serán bajo ciertos criterios y a diferencia de Estados Unidos y Canadá, pues bueno, las reglas son muy transparentes. En Estados Unidos, si te invitaron en esa plataforma, bien y si no, pues no sabremos. Así es que varios de los que están en esa situación, que son miles de personas, pues están buscando la opción de mirar a Canadá y en ese programa, como se ve, pues varios están poniendo consultores especializados para que digan cuál será mi plan B en caso de. Si usted está en Estados Unidos y que ha estado legal o ilegal o que piensa un plan B, pues consúltenos y vean nuestras cápsulas porque hay varias opciones que podrían ser viables para usted para que se pueda estar totalmente legal y libre en este país canadiense. Claro que sí. Quienes tenemos la fortuna de vivir en este país sabemos la gran diferencia de las políticas migratorias y gozamos día a día de estos beneficios. Pues muchas gracias Jesús por tus comentarios. Gracias a usted que está del otro lado de la pantalla y gracias por seguirnos en este video. Por favor, no olvide regalarnos un like y sobre todo suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones para informarle cada vez que se genere un nuevo contenido. Navegue por nuestro canal también para encontrar todos los demás contenidos de gran importancia en nuestros segmentos como Visa Soy, Profesionales Latinos en Acción, C y Responde, donde estamos realizando el sorteo de una cita personalizada de estrategia jurídica y con nuestros consultores reglamentados. Así que participe. Las reglas del sorteo y detalles los encontrará en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Gracias al equipo que como siempre hace un maravilloso trabajo y hace posible esta transmisión. Yo soy Wendy Hoyos Rivera y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!